Actividad 10 de la página 173 dice Sobre un cuerpo de 10 kg que está en la parte inferior de un plano inclinado 30º con la horizontal se aplica una fuerza F paralela al plano y hacia arriba de 100 N Hay que calcular la aceleración con la que sube ese cuerpo por el plano inclinado Coloco aquí los datos, la masa 10 kg, el ángulo alfa 30º, la fuerza 100 N y la gravedad que es 9,8 m por segundo al cuadrado Lo primero que hay que hacer es el diagrama de fuerzas Pinto mi plano inclinado, un ángulo alfa Pinto el cuerpo, pinto el peso desde el centro del cuerpo siempre perpendicular a la superficie terrestre Pinto la reacción del apoyo, esta reacción normal es perpendicular a la superficie del plano inclinado y pinto la fuerza que es paralela al plano Entonces tengo N, F y P Vemos que P no está en unos ejes imaginarios X e Y Entonces voy a descomponer la fuerza P, peso, en sus componentes P sub X y P sub Y Este ángulo alfa está aquí Luego esta que es la componente P sub Y que está pegando al ángulo alfa Irá con el coseno, P sub Y es igual a P por el coseno de alfa Mientras que P sub X es el cateto opuesto a este ángulo alfa Y por lo tanto va con el seno P sub X es igual a P por el seno de alfa Bien, como siempre, sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a cero Ya que el movimiento no se produce en el eje Y Sino que la aceleración va a estar en el eje X De tal forma que la fuerza normal menos P sub Y tiene que ser igual a cero Luego la normal va a ser igual a P sub Y P sub Y, ya lo hemos dicho, es P por el coseno de alfa P es peso, Mg, coseno de alfa 10 por 9,8 por el coseno de 30 Esto da 84,9 N Y P sub X es igual a P por el seno de alfa Mg, seno de alfa 10 por 9,8 por el seno de 30 Queda 49 N Bien, ahora, en el eje X La suma de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración En el eje X tengo dos fuerzas Hacia arriba la fuerza y hacia abajo Que le tira hacia abajo la componente X del peso Luego fuerza menos P sub X es igual a masa por aceleración Despejamos la aceleración, pasa la masa dividiendo Entonces es igual a F menos P sub X partido por M 100 menos 49 partido por 10 Bueno, P sub X es la fuerza 100 N Y P sub X la he calculado aquí que era 49 N Esta aceleración es de 5,1 m por segundo al cuadrado En el apartado B me dicen que calcule el valor de la fuerza Que tengo que aplicar para que el cuerpo suba con velocidad constante Si el cuerpo queremos, vale, que tirando de él suba con velocidad constante La aceleración va a ser cero Y en este caso el sumatorio de fuerzas en el eje X No va a ser, bueno, que es igual a masa por aceleración Como la aceleración vale cero El sumatorio de fuerzas en el eje X será cero De tal forma que las fuerzas que actúan en el eje X Que eran F menos P sub X Esto tiene que ser igual a cero Y la fuerza que tengo que aplicar Tiene que ser exactamente igual a P sub X Es decir, 49 N Es decir, si yo aplicaba antes una fuerza de 100 N El cuerpo subía con una aceleración de 5,1 m por segundo al cuadrado Sin embargo, si hago menos fuerza Es decir, en vez de 100 hago 49 N El cuerpo también asciende por el plano inclinado Pero con velocidad constante Bien, ahora en el apartado C Me dicen que repita todos los dos apartados anteriores Pero considerando que hay rozamiento Me dan que hay un coeficiente de rozamiento 0,2 Entonces ya supongo yo que la aceleración que me va a dar Me va a salir más pequeña De 5,1 m por segundo al cuadrado Voy a ver cómo afecta el rozamiento En la resolución del ejercicio Mirad, todas las fuerzas de antes son iguales Y aquí lo que he hecho es pintar la fuerza de rozamiento En el eje X En el eje que se opone al movimiento Sentido contrario al movimiento que va a ser este Bien, como antes Sumatorio de fuerzas en el eje Y Igual a 0 Normal menos P sub Y igual a 0 Normal igual a P sub Y Y 84,9 N Esto no ha cambiado Sin embargo, el sumatorio de fuerzas en el eje X Que es masa por aceleración Ahora, a la fuerza menos P sub X Que tenía antes Le voy a restar también las fuerzas de rozamiento Y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración Despejo la aceleración Como fuerza menos P sub X Menos fuerza de rozamiento partido por la masa La masa siempre pasa abajo dividiendo Tengo la fuerza Tengo P sub X Pero no tengo la fuerza de rozamiento La voy a calcular aquí abajo La fuerza de rozamiento es igual Por siempre, por definición A nu por la normal Nu era 0,2 Y la normal era P sub Y Que la calcule al principio En el apartado A Y era 84,9 N 0,2 por 84,9 Me da 17 N Con lo cual ya puedo sustituir Y decir que la aceleración Es igual a 100 F Menos P sub X Que es 49 Menos la fuerza de rozamiento Que es 17 Y partido por la masa Efectivamente, la aceleración Da 3,4 m por segundo al cuadrado Menor que cuando no había rozamiento Que era 5,1 m por segundo al cuadrado Ahora voy a ver Con qué fuerza Tendríamos que tirar Del cuerpo hacia arriba Para que suba Con velocidad constante Entonces Para que suba Con velocidad constante Y aceleración 0 La suma de fuerzas En el eje X Que es igual a 0 ¿Vale? Es igual que antes Fuerza menos P sub X Y he añadido aquí también La fuerza de rozamiento Pues que se oponía Al movimiento Como teníamos aquí Fuerza menos P sub X Menos fuerza de rozamiento Es igual a 0 Porque queremos que suba Con velocidad constante De tal forma que La fuerza Que es lo que yo quiero ver Cuánta tengo que hacer Es igual a P sub X Y fuerza de rozamiento Pasan al otro lado Del igual Y la fuerza es igual a P sub X Más la fuerza de rozamiento Que es 49 Más 17 Es decir Si yo hago una fuerza De 66 N ¿Vale? Pues consigo que el cuerpo Suba con una velocidad Constante Antes recordar Que la velocidad Con la fuerza Que tenía que aplicar Era 49 N Para que subiera Con velocidad constante Ahora como hay rozamiento Pues necesito Un poco más de fuerza 66 N En total